Ya está, por eso viene el médico, te miró un poco, pero fíjate, fíjate, a ver, abrí la boca, lo que tenés es el chocolate, todavía tenés la lengua chocolate, ojo con mamá, a mamá le vamos a decir. Hola, hermosita, calienta. ¿Cómo le va a costó? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a orniendo? ¿Dónde va? A Suárez, José Luis Suárez, mi barrio con la nena. ¿A Cebo? Sí. Hola, Aurora, Aurora, pará, pará, porque te le estaba comentando recién a Ana que el tema del chocolate... No, como más chocolate, los bombones me hacen daño. Ah, no come más chocolate, qué raro, porque ella se intoxicó con un poquito de chocolate. Entre otras cosas, no como más chocolate. No, no, está bien, le estaba explicando, porque vos sos una experta en chocolate, a lo mejor tenés el estómago, tenés mayor capacidad. Fíjate que el chocolate es lo que dice Aurora, que no come más chocolate. Hola. Entonces, ¿qué? ¿Hola? ¿Qué? Aurora, Ingrid Alvaracín. Hasta luego, Orlando. ¿Qué pasó? No sé qué pasa. Ay, qué suerte que la veo a mi pichoncita antes de irme a trabajar. No, pasó, pasó. ¿Qué pasó? Nada, un tema con un médico. ¿Qué te pasó, Juana? ¡Ay, Dios! No, no, a mí no me pasó nada. A la nena se ve que comió mucho chocolate, le dio un pedacito, se lo dejaron arriba de la mesa y se lo comió absolutamente todo y sin tóxico. ¿Comió chocolate? ¿Por qué comió tanto chocolate? Porque papá no me llegó a desayunar y tenía mucho amor. No, mírate la nena. No, mírame, mírame los ojos. Luli, yo, yo, yo te dejé con la nena. Ahí salen así. Polaca, Polaca, ¿qué hago con esto? Polaca. ¡Entrabas! Mi amor, mi vida. Polaca, pero escúchame, ¿te comiste toda, toda la caja entera de bombones? No. ¿No? No. ¿Cuánto comiste? Un poco, poco, poco. Polaca, ¿qué dices? ¿Vas? ¿Toneladas? Trabajo, las viandas. Ya sé, pero vos... Sí, las viandas. Pero dice que unos pocos, ¿cómo puede ser? Sí, no, pero ya le vamos a dar el remedio para la panza, no tiene nada. ¿Qué remedio le van a dar? Lo tengo acá, no importa, ya se lo voy a dar. Es increíble, Juan, es increíble. No sabés cuidar a tus hijos. Ahí está, se lo dice delante mío para enterrarme. Polaca, no exageres, no pasa nada. No, no, no te lo digo, estoy preocupadísimo. Ahora te lo digo, Lulita, te hago un té, un té de hierbas, te lo... ¿Pero por qué me atacás todo el tiempo? Mira, se te enfría la viandas. Sí, pero a diferencia tuya, mi nena está primero, que es mi trabajo, ¿eh? Así que, bueno, se puede enfriar, que no me interesa. Ah, no te importa que se enfríen. Mirá, si fuese como vos decís que tu prioridad es la nena, te hubieses quedado con ella y no priorizás tu trabajo, porque vos realmente, ¿qué hiciste? Priorizaste tu laburo, priorizaste la plata, ¿sí o no? No, porque me la chacás a mí. Psicópata malparido. ¿Qué me dijiste? Está la nena delante, no me puede decir. Me querés ver atada a las hornallas, al horno. Hablás de que tenga trabajo, de que tengo que ser una mujer que me desarrolle. No se pere, no me duele los pasos. Ahí está, la nena, mira cómo se pone la nena. Sí, por culpa de tu papá. Bueno, escúchame, mamita se va a llevar eso, son 15, 20 minutos, tengo que ir hasta Lugano y vuelvo, ¿eh? Y me quedo con vos. ¿Pasa hasta Lugano ahora? ¿En qué vas? En tu auto. En mi auto, no, mi auto no te lo doy. Ah, sí te lo digo de una, no te lo doy mi auto. ¿Qué quieres que me tome el 127? Me dejas siete cuadras de la señora esta. Agarra, ¿en cuánto volvés? Anda y vuelvo, porque yo necesito hacer otra cosa. No sé, es lo que tardo de acá a Lugano. No, Cris, te delante de la nena, te lo pido por favor, que se pone mal. ¿Qué vos me preguntás cada boludez realmente que no sé qué contestarte? Vení, mamita, vení, Lulita, vení, quédate. ¿Te querés quedar con papá o que te vení con mamá Lugano? Ay, la ponesa, interquédibida, vení, mi amore no sabe, me ni quiero hablar con mamá. Sí, no, porque me da miedo dejarla dentro del auto, yo me bajo con las cosas, la nena queda ahí. Bueno. Te cito, te vas a poner bien, mi amor. Chau, saludá mamá, chau mamá, decíle. Sí, ya vengo, ya vengo y me ocupo de vos. Mamita se queda con vos, vemos una peli, ¿eh? Y te cuido, te hago unos masajitos. Ya vengo, mi vida. Todo bien, mamá, todo bien, amor. ¿Qué? ¿Por qué no hiciste eso? Papá, ¿qué? ¿Vos sabías que era mentira, no? Que me comí un poco esa vez que me comí toda la caja, ¿no? No, ya sé, yo sé que mentiste. Cometiste dos errores y lo tiraste abajo del tren a papito que tanto te ama. Pero... Dijiste a mamá que yo no te di para desayunar. Y además te comiste toda la caja de chocolate y que dijiste que te comiste tres. Papá, si yo miento, ¿voy a ser una psicópata como vos? Ahí está, yo sabía que iba... No, ¿cómo me decís? Te digo una cosa, vos vas a ir creciendo. Vos no tenés que ver el modelo, mamá, porque estas cosas las dice, mamá, y vos las repetís. Vos no tenés que decir, estas cosas son muy chiquititas. Vos, ya sé, que mamá empieza a gritar, mamá es buena, pero dice cosas, dice psicópata, esas cosas. Pero no, vos no le des bola. Mamita es así, pero vos vení, abrazando, abrazando. No, no, ¿cómo hago para educar a esta chica y criarla con una madre como esta?